¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Dos Españoles por el Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como veis, no estamos en ningún destino nuevo, no os vamos a enseñar ninguna ciudad, ningún país. Estamos en nuestra habitación, en casa. Este invierno vamos a viajar un poquito menos, así que hemos decidido que queremos seguir compartiendo cosas con vosotros. Y ya que hemos vivido muchas experiencias viajando y viviendo en diferentes países, pues queremos hacer una serie de vídeos dandoos consejos relacionados con vivir fuera. Pero siempre desde un punto de vista muy humilde y sin querer convencer a nadie de que lo que hemos hecho nosotros o nos ha salido pensamos que bien, sin intentar deciros que es lo ideal. O sea, a nosotros nos ha servido y pienso que si lo comunicamos y la gente lo puede aplicar también en su vida personal, puede ser que salga bien o puede ser que salga mal. Depende un poco de cada persona. Eso viene todo desde nuestra propia experiencia. Exacto. Nosotros no vamos aquí a dar lecciones absolutamente a nadie. Así que si todavía no lo habéis hecho, parar el vídeo, poneros cómodos en un sofá, cogeros un cafetito, un té y darle al play para continuar. Vamos. Vamos a hablar de cómo mantener las relaciones a distancia, de pareja. Un poco contando nuestra experiencia personal, de cuando yo me vine aquí primero a Suiza y Carolina se marchó a Estados Unidos a trabajar a Boston, de cómo llevamos esos 8 o 9 meses separados y pensamos que lo llevamos muy bien y fortaleció aún más si cabe nuestra relación. Nosotros llevamos 7 años aproximadamente juntos y aparte de ese periodo hemos pasado más periodos separados por temas de estudios, de trabajo y bueno, entonces os vamos a dar una serie de consejos para llevar esa situación mejor. El primero y yo creo que más importante es la confianza ciega. O sea, aquí los celos no tienen cabida. Si eres una persona extra celosa, las relaciones a distancia no van conmigo. Está bien ser un poquito celoso, un pelín, un poquito. Y recal, si no la otra persona dice, es que no le importa prácticamente nada, ¿no? Está bien ser un poquito celoso, pero no. Yo no soy celosa. Y me importas mucho. No nada, ya lo sé. No, pero bueno, no soy celosa también porque confío tanto en ti, que es que sé, bueno, que se te puede poner Claudia Schiffer por delante y que no va a pasar absolutamente nada. No, pero bueno, lo que os venimos a decir, hay que tener una confianza mutua, lógicamente hay tentaciones, vais a conocer gente nueva, pero si hay confianza y tenéis fe en esa relación ni queréis a la otra persona, pues no va a pasar absolutamente nada, estéis a 10 kilómetros o a 100 kilómetros o a 3.000. Si una persona quiere ser infiel, lo va a ser igual. Te está dando la misma fiega, incluso. O sea, que... Totalmente. Ese es el consejo número uno. Número dos. Comprensión. Yo diría comprensión y respeto. Es decir, ser siempre conscientes de que la otra persona ha tomado la decisión, por ejemplo, de irse fuera, porque va a hacer algo que a ella, tanto personalmente como profesionalmente, le va a venir muy bien. Por tanto, hay que entender, desde mi punto de vista, hay que ser muy conscientes y entender y respetar la decisión de la otra persona porque le va a venir bien, tanto en su vida personal como en su profesional, y si a ella le viene bien en su vida personal o profesional, le va a venir bien también a la otra parte como pareja. Y sentirse orgulloso. Tiene que ser un orgullo. Mucha admiración. Yo diría que la admiración es súper importante. Por supuesto. Que tu pareja haya conseguido, no sé, un trabajo extraordinario o una oportunidad... No tiene por qué ser un trabajo extraordinario. O una beca o unas prácticas o simplemente que se quiera ir fuera para aprender un idioma. Un idioma. Claro, es que no tiene por qué ser un trabajo extraordinario. Para desarrollarse personalmente o profesionalmente, eso es un motivo de orgullo. Totalmente. Un motivo de enfado. Bueno, tercer punto. Esto es muy obvio, pero una buena conexión a internet es básico. Si no tienes 3G, por lo menos ten un buen wifi en casa porque hoy en día con las nuevas tecnologías es tan fácil mantener el contacto. Nosotros, bueno, cuando yo estaba en Boston, incluso en Nueva York, a veces estaba yo cocinando y me conectaba a Skype y Rafa estaba desde casa cocinando también y simplemente era un momento pues que nos hacíamos compañía mutua, ¿no? Y eso no cuesta absolutamente nada. Enviar un mensaje, un WhatsApp. Ser conscientes de la hora de diferencia horaria. Por supuesto. Pues si hay 6 o 7 horas de diferencia tampoco vas a estar interrumpiendo cuando la otra persona está durmiendo o algo, ser conscientes de eso. Y tampoco nuestra limitarse. Ya, claro. Está bien mantener un contacto diario, regular, saber qué pasa en la vida del otro, pero tampoco podemos pretender estar 24 horas conectados porque cada uno tenemos nuestra vida en nuestros respectivos lugares. O sea que, bueno, intentar establecer un sistema de comunicación que funcione para las dos partes, para los dos usos horarios, si estáis en diferentes partes horarias. Otro consejo que yo diría sería evitar los conflictos. Evitar los conflictos dentro de lo que se pueda, lógicamente. Al estar separados con tanta distancia es muy fácil estar en caliente y transmitirle a otra persona que estás enfadado o empezar un conflicto por igual una mala interpretación de algo. Y lo que yo aconsejaría sería, antes de transmitirle a la otra persona tu desencanto o tu enfado, pensarlo por lo menos 10 veces. Y no pensarlo en caliente, sino pensarlo también un poco con la cabeza fría, antes de empezar un conflicto que la distancia se va a incrementar 5 veces más o 6 veces más. Esto viene relacionado un poco ya con lo que hemos dicho antes, pero la importancia de dar el espacio a la otra persona. La vida continúa, el que se queda normalmente igual lo puede pasar un poco peor, quizás, bueno, depende todo de la situación, pero claro, tú como persona que te quedas, ahí se va a quedar un vacío porque tu pareja se va a ir. Entonces tú tienes que cubrir ese vacío de otras formas, buscarte hobbies, salir con amigos, como tú te lo quieras plantear. Y luego la persona que se va, pues lógicamente es todo nuevo, va a vivir experiencias nuevas, va a conocer a gente. Entonces, tú tienes que entender que tiene que haber un espacio en el que tú tienes que respetar y, bueno, pues entender que es parte de la experiencia y que no haya malos entendidos. Y esto me lleva a otro consejo, que es también la importancia del te quiero. Ajá. Estando a distancia, no hay contacto físico, no hay el detalle de llegar a casa y de un abrazo, de preparar la cena. O sea, se ha habido un malentendido que estando juntos en persona con un abrazo, se arregla. Además, nosotros somos muy tocones y muy besucones. Y se arregla todo con un abrazo, pues, pero en la distancia de eso no lo hay. Entonces, es muy importante decir te quiero. También en persona, ¿eh? Pero más aún si cabe en la distancia. ¿Y estamos en donde ir al final, casi? Yo diría, sobre todo, tener lo principal una fecha límite. Una fecha final. Es importante saber que cada uno está haciendo algo que por su carrera le va a beneficiar en un futuro, pero es súper importante que ese periodo de separación esté limitado. Que haya una fecha límite de decir, oye, vamos a separarnos un año, un año y medio. Hay que pensar que eso nos va a beneficiar, pero al cabo del año y medio tomamos una decisión ya, o uno se marcha donde está la otra persona, o viceversa. Que fue un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Nosotros además, es que, bueno, esto no nos lo hemos contado. Si queréis, haremos un vídeo aparte, vos lo comentáis. Si queréis que os contemos un poco toda la historia. Pero así, resumida, nosotros nos casamos y a los dos días Rafa se vino a vivir a Suiza y yo las dos semanas me fui a Estados Unidos por razones laborales. Y en un principio no sabíamos cuándo íbamos a estar separados. Pero, lógicamente, al cabo de unos meses, cuando vimos un poco las dos situaciones, decidimos, vale, pues nos ponemos de plazo hasta finales de verano, para ver si o bien Rafa se venía a Estados Unidos o yo me venía a Suiza. Hicimos todo lo posible para que ese plazo se cumpliese y gracias a Dios, pues nos salió bien. Al final caí, al final caí, al final caí, al final caí. Y se venía allí. Pero sí que es importante tener un objetivo en mente y una fecha de límite. Importantísimo. Y bueno, estos son nuestros humildes consejos que os hemos querido dar hoy desde nuestra experiencia. Esperemos que os sirvan a todos aquellos que estáis pasando por una situación parecida. Y si pensáis que alguno de ellos no cabe también en vuestro día a día, también lo comentáis. O tenéis alguno otro más. O os ha parecido un bodrio temendo este vídeo y veis que no pega nada con el canal, nos lo decimos, oye, y si hacemos estos vídeos los haremos para nosotros y ya está. Exacto. Pero bueno, sea como sea, muchísimas gracias por vernos. Suscribiros a nuestro canal si os ha gustado, darle a me gusta, vuestros comentarios sabéis que nos encanta y que contestamos a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo que no sabemos si será viajando o igual será aquí en nuestra casa también. Yo creo que viajando, ¿eh? ¿Sí? Hasta el próximo viaje. Hasta luego. Chau. 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 Chau.